El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 18 de San Mateo. Es la famosa parábola del buen pastor que deja 99 ovejas por salir a buscar a aquella ovejita extraviada. El pasaje ha sido seleccionado para que descubramos de una manera muy concreta la misericordia del Señor. Nos dice Jesús con tanta ternura, el Padre, Dios Padre, no quiere que se pierda ni una sola de estas ovejas, ni una sola. Cuando se piensa en 100 ovejas, pues ya tenemos una cantidad que es considerable. Parece que no hubiera mucha diferencia entre 100 y 99. Con los ojos no entrenados de cualquiera de nosotros, sería muy difícil reconocer que se perdió una oveja, que hay una que está faltando. Pero aún en ese número tan grande, Dios se da cuenta, aquí me hace falta una. Por eso, tal vez la primera enseñanza que podemos tomar en el día de hoy, es el reconocimiento de que, para Dios, cada uno cuenta. Es decir, Dios no nos mira en masa, Dios tiene conocimiento personal de cada uno de nosotros. En otro pasaje, dice Jesucristo, Dios sabe hasta cuántos cabellos hay en tu cabeza. Esto, yo creo que nos causa especial ternura, cuando recordamos que muchos grandes pensadores, por decir algo, un Aristóteles, tenían la idea de que Dios debía estar demasiado metido en sí mismo, en la altura de sus propios pensamientos, en la vida de sus propios pensamientos, en la vida de sus propios pensamientos, en la vida de sus propios pensamientos. Según la idea de Aristóteles, Dios tiene mejores cosas en que pensar. Pero el Dios que nos presenta Jesucristo, el Dios que es su Padre y nuestro Padre, es un Dios que nos tiene en sus pensamientos. Es el Dios que sabe cuántos cabellos hay en mi cabeza. Es el Dios que conoce los detalles de mi vida. Es el Dios que puede comprender mejor que yo mismo, por qué me extravié, por qué me fui. Es el Dios que también puede, entonces, darme un camino de regreso, darme un retorno a casa, un retorno a su corazón. La invitación en este día es a sentirnos al mismo tiempo profundamente conocidos y profundamente amados. Por favor, destaquemos la importancia de estos dos verbos. Profundamente conocidos, quiere decir que a Dios le importa lo que me sucede y que Dios ciertamente tiene cuentas de dónde estoy. Pero si ese conocimiento estuviera desprovisto de amor, entonces estaríamos en el escenario que pintó con colores tan lúgubres aquel filósofo Jean Paul Sartre. Para él, la mirada es siempre una intromisión y una amenaza. Porque la mirada, como la imagina, la recuerda o la piensa Sartre, es una mirada egoísta, es una mirada indiferente, fría, calculadora. Es una mirada que no me ama. Pero es que Dios me conoce tanto como me ama, y me ama tanto como me conoce. Si me amara pero no me conociera, no sabría cuál es mi necesidad real. Si me conociera pero no me amara, entonces su mirada sería una intromisión en mi vida. Pero es que Él me conoce y me ama, y por eso es el Dios de mi salvación.